Y me dices que sucede Estoy aquí con ella Pero hay algo que está Como intentando No tanto protegerla sino Hacerle daño Y el intentar hacerle daño Me está atacando a mi Paraliza el momento, paralizalo Detén el episodio Deténlo Queda paralizado ese momento Bueno Si Ahora tu observas Quien es el que te ataca Son varios Son Más o menos unos Siete reptilianos Muy bien Ataque de siete reptilianos Me dices como te estaban atacando Están paralizados Uno me estaba intentando coger Si Mis dos humanos Uno de ellos Me estaba protegiendo Y el otro estaba Intentando atacarlo Y protegerme Muy bien ¿Los demás se observaban? No Otro me intento coger por detrás Si Me alcanzé a tocar el hombro Me enterro una de sus sueños en el hombro Ya están paralizados Si Muy bien Pregúntale al que te atacó por detrás Pregúntale cuál es su nombre Knox 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 Sí Knox Muy bien ¿Está contigo tu mano Luz? Sí ¿Está ¿Está Dentro de ti o está Al lado tuyo? Está protegiendo Está protegiéndote Está protegiéndote Muy bien Bien Ahora Vamos a dejar estos reptiles ahí paralizados Y Knox Vamos a ir a la causa Por el cual estos reptiles están con Gabriela Cuento de uno a tres si estás allí Uno Dos Tres Ellos están ahí desde el tercer mes de gestación Están desde el tercer mes de gestación Estás observando el proceso de gestación de ella Sí, pero no lo habían podido dominar hasta que no encontró el libro Ellos le pusieron el libro de magia para poderla dominar porque ella tenía un buen contacto con su mano Luz Sí Pero desde que comenzó con eso que hizo de la magia y eso hizo que se perdiera ese contacto y ahí fue cuando la dominaron Perfecto, es decir que ellos monitorearon todo el proceso de gestación de ella sin poderla intervenir Sí Sí Y dices que están desde el tercer mes de gestación Sí Están todos los siete Sí, los siete ¿Está Knox ahí? Sí Describa Knox cómo es Es grande, morado Sí Sí ¿Qué estatura más o menos? Los ojos son totalmente rojos y más o menos, casi dos metros Dos metros, cómo es su rostro, aparte de los dos rojos Tienen unos dientes muy grandes Tiene unas uñas muy largas en sus manos ¿Cuántos dedos? Los niños tienen 5 5, muy bien Muy bien Déjame hablar con Knox ahora Haz cambio, ahora Knox, ¿me escuchas? Sí Tres meses de gestación Observando el proceso de Gabriela, ¿por qué? Con 6 más de los tuyos, ¿por qué? Porque se dio una buena oportunidad ¿Por qué? Se dio una buena oportunidad ¿Oportunidad para qué? Para obtener energía De parte de ella De ella y de muchos humanos De ella y de muchos humanos Por ahora nos vamos a centrar en Gabriela ¿No pudieron intervenir durante la gestación? No Me lo dices ¿Por qué no pudieron intervenir? Porque en la luz muy brillante Alrededor de ella y de su madre Que nunca permitieron Que pudiéramos entrar Hasta que el próximo Un libro a ella Perfecto ¿Y esa luz Llega desde el tercer mes De gestación? No estaba desde antes Desde antes Desde antes Sí, continúa Continúa ¿Y mi armadura ¿Cómo dará? Pregúntale de qué dimensión viene Él sabe que Tú le estás observando De la octava Pregúntale por su nombre Y él muy amablemente Te la va a dar Rosmin 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 Muy bien Rosmin Ahora Rox Por lo que me dices Desde el momento en que ella Conecta con ese libro Comienza la intervención De ustedes en ella ¿Es así? Sí ¿Y todos los problemas Que ella en adelante Comenzó a sentir A vivir A experimentar Ustedes lo inducieron? No solo nosotros Ah, no solo ustedes ¿A qué te refieres? Por personas externas Sí Personas que Personas que Es que ella Ha estado Pero Ya han hecho daño Y eso ha permitido Que nosotros Tengamos Más energía Muy bien Muy bien ¿O alguno de esos siete que están ahí contigo? No. No. ¿La pesadilla causada por un gatito? Esa pesadilla fue porque ella utilizó magia negra. Ah, porque ella utilizó magia negra. Muy bien. Bien. ¿Y qué pensaban hacerle al niño cuando él se cayó de la cama? Otro reptil. ¿Otro reptil? Que había venirse de él. Bien. ¿Y lo tomó o no lo tomó? Sí. Ah, sí lo tomó. Muy bien. El caso de los perros también tiene que ver con magia negra y cosas así. Sí. ¿La injusticia? Todos esos problemas con los animales es por la magia negra. Muy bien. ¿La injusticia que ella experimenta en el trabajo, quién la induce? Hay un jefe ahí que se porta mal. ¿Qué pasa ahí con ese jefe? Nuestro jefe. Se daña el jefe de ella. ¿Y quién es tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe? Cuando dices nuestro jefe, ¿te refieres a tu jefe reptil? Sí, el y este y nuestra raza. ¿Y cómo se llama? Dame tu nombre. Dame ese nombre. Dame ese nombre. Dame ese nombre. Leibux. Leibux. ¿Así? Leibux. Muy bien. ¿Y ese jefe en dónde está? ¿Está ahí con ustedes o está en otro lugar? Está con el jefe de ella. Ah, está con el jefe de ella y es el jefe de ustedes. Muy bien. Es decir que ese jefe también está aquí en la tierra. Ahora tú me dices cuántos de ustedes, de ustedes, están aquí en esta tierra. ¿Cuántos? ¿Me das la cifra exacta, Nox? En esta tierra hay 10.000. ¿3.000? 500. 10.520. 10.520 reptiles. ¿Y todos actúan en humanos de la misma forma como lo has hecho con Gabriela? Sí. ¿Y a cuántos humanos tienen intervenidos? ¿Me das la cifra exacta? 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Comienza a describir qué le ha colocado a ella Cadenas Cadenas Cascos Cadenas, cascos Continúa Chips dentro del cerebro Chips en el cerebro ¿Cuántos? Guantes Guantes Botas Botas Todo eso le tiene Eso es lo que ustedes utilizan Y todo eso le tienes a Gabriela Sí Muy bien Nox El objetivo aparte de controlarla De dominarla y hacerle la vida imposible A los humanos generándole mil problemas ¿Cuáles? Con colocar todos estos implantes en Gabriela Y en todos los seres humanos ¿Cuál es realmente el objetivo? Dominarlos Dominarlos para obtener toda su energía y poder aumentar más nuestra raza Bien Y ese dominio lo hacen a través del desequilibrio que los humanos experimentan al ser víctimas de todos estos implantes Del entorno que ustedes manejan para desequilibrar a la gente Le hacen la vida imposible Le hacen la vida imposible Manejan la necesidad del punto crítico del ser humano Y el ser humano es víctima ¿Es así? Sí Muy bien Muy bien ¿Y tú sabías que estás cometiendo un gran error? ¿Sí lo sabías? ¿Por qué? Porque los humanos Nos estamos dando cuenta De todo lo que ustedes hacen Utilizan la cuarta dimensión Una dimensión que no podemos ver Limitaron nuestro cerebro Porque así lo diseñaron Para poder ustedes actuar como ustedes quieran Y no pensaron que desde este sistema Que es el que mejor ustedes controlan Podríamos nosotros acceder a ustedes Entonces estás metido como en un problema Nox Tú me dices de qué planeta vienes ahora Planeta origen Sexto planeta Planeta origen Sexto planeta ¿De dónde? No hay una galaxia ¿No? No hay una galaxia No hay una galaxia ¿Y ese planeta dónde está ubicado? ¿Es alguna nave o qué? Novena galaxia Ah, novena galaxia Muy bien Novena galaxia Cuarta dimensión Sí Muy bien Ahora Rosmin de octava dimensión Está observando ese planeta Ya lo conoce Ya lo observó Ya lo vio ¿Ya lo ubicó? Sí ¿Cuántos de ustedes hay ahí en ese planeta? La cifra exacta Doce millones Doce millones de reptiles ¿Cuántas naves tienes? Unos tres millones Tres millones de naves Laboratorios ¿Cuántos laboratorios? Cinco mil Laboratorios Cinco mil ¿Cuántos de ellos hay en la Tierra? Cinco mil Cinco mil Cinco mil Y el centro de operaciones en la Tierra de ustedes, ¿dónde queda? En Ciudad de México Un centro de operaciones en Ciudad de México Muy bien ¿Cómo es el centro de operaciones? ¿Subterráneo o está en la superficie? Subterráneo ¿Qué tan grande es ese centro? Casi el mismo tamaño de Nuevo México Casi el mismo tamaño de Nuevo México O sea que ahí tienen naves Tienen El lugar específico Para que se reúnan todos ustedes ¿Cuántos de ustedes hay aquí en la Tierra? Me dijiste 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Y tienen 12 millones en el planeta De origen ¿Cuántas naves tienes acá en la Tierra? Ahí en ese centro de operaciones Sí Cien Cien naves ¿Y cómo son esas naves? Describe Ustedes se muestran a los humanos Salen por ahí ¿Se muestran? ¿Es así o no? No Y las naves que se muestran y las naves que se muestran en méxico que son cada ratico de una y otra forma de uno y otro color son otras razas de reptiles sí muy bien Knox, ahora tú observas que el humano luz de Gabriela Rosmin elimina a los seis compañeros tuyos que te acompañaban desde el tercer mes de gestación y me dices cómo Rosmin elimina a estos seis compañeros me lo dices ahora, tú lo estás observando y no lo puedes evitar a uno lo golpea a otro y en su nubla de luz sí cuando ya no existan esos seis compañeros tuyos me lo dices ya ya no existen dónde tienes a esos tres millones de humanos que tienes intervenidos, están en el centro de operaciones en Ciudad de México bien ahora tú me dices tú me dices cómo le vas a extraer todos los implantes que le tienes a Gabriela todos déjame con David, haz cambio David, ¿me escuchas? sí hola David, ¿observaste a Rosmin, humano luz de Gabriela? hola David ¿observaste a Rosmin eliminando a estos seis reptiles? sí muy bien, ya no existen ya no existen perfecto, ahora tú observas que Ros comienza a extraer todos los implantes que tiene Gabriela y me dices cómo Ros lo hace le pones su dedo en la cabeza sí y los destruye todos muy bien quedó libre Gabriela de implantes no hay más implantes impuestos por otros reptiles no hay más implantes, ¿cómo? todavía quedan varias más pero impuestos por otros reptiles muy bien, vamos a definir entonces lo de Knox déjame con Knox, haz cambio ahora Knox, ¿me escuchas? sí ahora quiero que llames a esos tres millones de humanos que tienes intervenidos y los ubiques en Ciudad de México cuando los tengas ahí me los dices y te ubicas en el centro de operaciones ya están los tres millones ahí reunidos sí ahora tú observas que el humano luz de David y Rosmin conectan con los humanos luz de esos tres millones de humanos y me dices cómo llegan se ve una gran cantidad de luz sí que destruyen todos los implantes que tenemos y observas que recuperan a esos tres millones de humanos sí me dices cómo es la recuperación de esos tres millones de humanos aparte de eliminar esos implantes esos humanos quedan completamente libres y conectados con el humano luz sí ahora tú comienzas a observar que los reptiles que tú tienes ahí diez mil quinientos veinte comienzan a ser eliminados por esos humanos luz que tenías intervenidos y me dices cómo lo hacen qué es lo que estás viendo ahora entiendes ahora entiendes que ustedes y todas las razas reptilianas que existen en la cuarta dimensión influyendo en este planeta existen para ser eliminados me dices cómo los eliminan los humanos luz se ve una gran oleada de luz sí y empiezan a desaparecer todos y desaparecen las cien naves que tienes allí y desapareces desaparecen todos los laboratorios de ese centro de operaciones y me dices cómo lo hacen el humano luz del humano que estás utilizando destruye todas las naves muy bien perfecto ya cuando ese centro de operaciones no exista y sólo exista tú me lo dices el otro humano luz del mismo humano destruye todo el centro operaciones muy bien ya desaparecieron todos desaparecieron naves desaparecieron laboratorios ya no existe ese centro sí sólo quedas tú no sí llama al jefe leibux llámalo y que se ponga frente a ti ya déjame hablar con él haz cambio leibux me escuchas sí cómo es que tú actúas en el jefe de gabriela para hacerle la vida imposible me lo puedes explicar ahora sí implantes que ya retiraron muy bien ahora tú retiras tú retiras tú retiras todo lo que le tienes a ese jefe y todo lo que le tienes a los humanos que tienes ahí en esa empresa retiras todos los implantes y retiras toda la conexión reptil que tú tienes ahí con ellos me dices cómo es que lo haces leibux ya lo hiciste tú ah muy bien ahora tú observas que no es destruido por rosmin me dices cómo lo hace rosmin en la encena de gran play de luz ya no existe tú eres el jefe de ese planeta sexto o novena galaxia en cuarta dimensión no estoy el jefe en este planeta vamos a ese planeta cuando estés en ese planeta me lo dices leibux ya llama al jefe el que gobierna ahí cuando esté frente a ti me lo dices ya cómo se llama sorry cómo se llama sorry sorry descríbelo cómo es Facebook es igual que tú muchísimo más grande que nosotros muchísimo más grande que nosotros sorry déjame hablar con él haz cambio ahora sorry me escuchas sí sí ahora entiendes por qué estamos ahí y por qué están los humanos luz ahí ahora lo entiendes sí pero ustedes no van a ganar bien pero tu raza va a desaparecer ahora tú observas que esos 12 millones de reptiles son destruidos son destruidas todas las naves y todos los laboratorios me dices cómo lo hacen ellos no van a poder con nosotros no van a poder con nosotros me dices cómo lo eliminan y este y este lex y este lex y este lex es eliminado por rosmin me dices cómo lo hace nosotros podemos evitar eso nosotros podemos evitar eso nosotros podemos evitar eso no lo pueden evitar me dices cómo eliminas a Rosmin a Lixbus ahora te lo dices no lo he podido hacer déjame con Rosmin haz cambio Rosmin ¿me escuchas? Rosmin Rosmin ¿me escuchas? ¿cuántos humanos luz llegan ahí a ese planeta? sí los 3 millones que que hemos liberado ahora tú observas todos todos uno de los 2 millones de David bien ¿por qué este Zorin dice que no pueden eliminar a Lixbus? porque hicieron un montón de reptiles como un campo de fuerza muy bien el primer ataque yo lo lograron evadir lo lograron evadir muy bien ahora tú observas tú observas Rosmin la llegada de Excelion y me dices me dices cuando llegue es mi humano luz lo identificas sí él llega para destruir esos reptiles y esos planetas déjame con Zorin haz cambio ahora Zorin Zorin ¿me escuchas? sí ahora tú estás observando a Excelion ahí ¿lo observas? sí muy bien ahora comienza el exterminio de esos 12 millones de reptiles y Excelion elimina a Lixbus me dices ¿cómo lo hace? ¿cómo lo dice? ¿cómo lo hace? no es, ¿cómo es... ¿cómo es posible que ustedes tengan tanta gol? Ahora me lo dices No es posible Ahora Ahora me lo dices Lexbus es eliminado por Excelión Todos los 12 millones de ustedes Son eliminados Y es eliminado todos los laboratorios Y todas esas naves No debe ser posible esto Describe lo que estás observando ahora Muy bien Cuando ya no exista Tu raza me lo dices Sorin Cuando ya no exista ninguna nave me lo dices Cuando ya no exista ningún laboratorio me lo dices Ahora observa que ese planeta es destruido Desaparece de ahí de ese sistema Y me dices como lo hace Excelión Y como lo hacen los humanos luz Ahora Ni siquiera que Lo hace solo un humano luz Lo hace solo un humano luz Quien lo hace Ya no se habían dicho de este número ¿Ya les habían dicho que qué? ¿Del humano luz de David? Sí Muy bien Ahora saben Ahora saben Saben a quién se van a enfrentar de ahora en adelante Ahora quedas tú solo Sorin ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuántos años tenía tu raza? Me lo dices ahora Tres millones de años Tres millones de años Tres millones de años que actuando en la tierra Porque ustedes son eternos Y existen en la cuarta dimensión Se benefician de los humanos que ustedes controlan Ahora tú sabes que el líder metaliano no existe Ahora sabes que el inframundo no existe Ahora sabes que las bestias Demonios que existían en el inframundo tampoco existen Ahora sabes que la matriz que controlaba este sistema tridimensional Quedó anulada Y cientos de miles de millones de reptiles destruidos No lo sabías No lo sabías Sorin Déjame con David, haz cambio David, ¿me escuchas? Sí ¿Qué hizo este Sorin cuando escuchó la destrucción de la tierra? De la matriz La destrucción del inframundo La destrucción del líder metaliano ¿Qué hace este Sorin? Que está solo ahí ¿Qué haces tú? Muy bien Ahora tú me dices quién elimina Sorin Si tu humano luz, Excelión o Rosmin Excelión Excelión lo elimina Sí Muy bien Ahora tú observas la dispersión de los humanos luz Y nosotros regresamos a la tierra con Gabriela ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya estás con Gabriela? Sí Bien Ahora quiero que observes que otros implantes tiene colocados por otra raza reptil Y me lo dices Tiene algo por encima de la piel Tiene como si fuera un chaleco Chaleco Él abarca hasta el cuello Chaleco, muy bien No es un sexual Y hasta la rodilla ¿Todo eso abarca ese chaleco? Sí Sigue observando ¿Y qué más tiene en el cuerpo? ¿O solo tiene ese chaleco? Solo tiene eso Llama al reptil Al ser que Ese chaleco es que ella Ese chaleco es que ella Sintió el abuso Sintió todo lo que Todo lo que escribió Muy bien De alguna manera Pues eso facilitó Todas esas Dificultades Por las que ella Ha pasado Sí La pérdida de energía El cansancio El agotamiento Es por ese chaleco El margenio Es por ese chaleco La mala memoria Es por el casco que tenía Sí Por los implantes que tenía Sí En la anterior raza Sí Muy bien Ahora tú conectas Con el reptil Que colocó ese chaleco Cuando lo tengas Frente a ti Me lo dices El reptil Que lo colocó Ya no existe Ah Ya no existe ¿Cómo fue eliminado David? En otra En otro exterminio Sí Muy bien Rosmin está con Gabriela Sí Déjame hablar con Rosmin Haz cambio Rosmin me escuchas Sí Un poquito Un poquito resistentes Estos reptiles Que se destruyeron Hicieron un ataque Ustedes primero Y no lograron Destruir No lograron penetrar ¿Cómo fue eso? ¿Me lo puedes explicar? Pues el primer ataque No teníamos previsto Que ellos fueran a hacer eso Entonces por eso fue Que lograron evitar ¿Y qué fue lo que hicieron? Ese primer impacto Íbamos a Mandar un Gran rayo de luz Sí Pero Pusieron Algo así como Un espejo Que lo Mandó para otro lado Ah Ok ¿Y cuando llegó A Excelión? Simplemente La energía De ellos Se Desapareció Totalmente Y llegó El humano a luz De David ¿Cómo es que se llama El humano a luz De David? Todavía no se puede notificar Ah Ya Sí Sí Eso lo tengo claro Muy bien Ahora Rosmi Quiero Sí Dime Único que Sé que Él ha hecho Es notificar Se ha dado Único Desde cuál es Su nombre Muy bien Ya No se lo puede decir Ya pronto Vamos a saber Eso Estoy de acuerdo Contigo Ahora tú me dices Cómo le vas a retirar El chaleco A Gabriela Déjame con David Haz cambio David ¿Me escuchas? Sí ¿Observa cómo El niño El niño que se cayó De la cama Sí Observa Observa si ese niño Tiene alguna conexión Rectil O prácticamente Quedó libre Con el procedimiento Que se hizo Que se hizo Pero de todos modos Está Se ve como una gran oscuridad Dentro de él Observa el origen De esa oscuridad Ahora Y me dices ¿Qué es lo que pasa? Se ha implantado Es decir Que Los reptiles No existen Pero él Tiene los implantes Sí Tiene uno solo Uno solo ¿Conectas con el humano Luz del niño O Rosmin Lo puede retirar? Rosmin Lo retira Observa Cómo lo hace Lo abraza Listo Ya no lo tiene Listo Ahora tú observas Que la casa de Gabriela Está limpia Dile a Gabriela Que te enseñe Toda la casa Y lo que sientas Que no pertenece A esa casa Me lo dices David De lo que no pertenece A la casa Fue eliminada ¿Está limpia? Sí Muy bien Entonces Observa Que Rosmin Regresa A Gabriela A su cuerpo Y el niño También es regresado A su cuerpo Rosmin Permanecerá Por Rosmin Permanecerá Con Gabriela Es de octava dimensión Y Gabriela Hará Lo necesario Para mantenerse Conectada Con el Bueno Sí Bien Ahora cuento De cinco a uno ¿Cómo está Tu energía David? Elevada ¿Tienes a tu mano Luz ahí contigo? Sí Lo estoy Estando aquí Conmigo Muy bien ¿Te sientes bien? Sí Perfecto ¿Quieres revisar Lo de tu mami? Bueno Ya Ubícate En la discusión De tu mami Con su pareja Ahí está Observa Quien está Interviniendo En esa discusión Y me dices ¿Quién tiene razón? ¿Y cuál fue El origen De esa discusión? El origen Es por el escepticismo De Yair La pareja Sí Muy bien ¿Hay alguna entidad Que sustenta Ese escepticismo? Y genera Esa discusión Sí ¿Esa entidad Está dentro de él O está por fuera? Lo tiene Con implantes Lo tiene Con implantes Lo quieres ayudar O Sí ¿Sí lo quieres ayudar? Muy bien Entonces ¿Yair se llama? Sí Me dices ¿Qué implantes tiene? Tiene solo uno En la cabeza ¿Y cómo es? Es un casco Es un casco Que cubre toda la cabeza Muy bien Pregúntale a Yair Muéstrale a Yair Ese casco A través de un espejo Y cuando lo esté viendo Me lo dices Está bien Déjame hablar con Yair Haz cambio Yair ¿Me escuchas? Sí Estás observando Ese casco Que tienes ahí En tu cráneo Sí Tú no me conoces Pero te quiero ayudar Pero conoces a David Permite que David te ayude Está ahí ¿Quieres dejar ese casco O lo quieres quitar? Quitar Ahora tú observas El ser que lo colocó Y cuando lo estés viendo Me lo dices Ahí a través de ese espejo Estoy viendo un reptil Que no solo me tiene a mí ¿Estás viendo un reptil Que qué? No solo me tiene a mí Tiene a Tiene a mi hermano Tiene a Varias personas Más aparte Nosotros En esta familia Ah, qué bien Pregúntale a ese reptil Yair ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Lox 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 Déjame hablar con él Yair Haz cambio Ahora Lox ¿Me escuchas? ¿Qué casco es ese Que le colocaste a Yair? Lox Me permite alimentarme de él ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Estás con Yair? Desde hace muy poco tiempo Y es que Desconoces el riesgo Al que te expones Al que te expusiste ¿Lo desconoces? Hace poco tiempo Menos de dos meses Pienso yo O menos de un mes Creo yo ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Ya casi va a ser un año Ah ya casi va a ser un año Bien y generaste una discusión ahí con 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 su pareja ¿Es así? Sí ¿Y a cuántos de la familia Tienes intervenidos Lox? De esta familia Es realmente ellos dos A Yair y a quien Hay muchas otras personas Bien ¿Tú tienes a esa familia? A Yair A Yair ¿Y qué le tienes a Andrés? ¿Otro casco? Sí Pero él tiene un tatuaje Ese tatuaje me permitió Interno más fácil ahí Bien ahora Bien ahora Bien ahora ese tatuaje No Bien ahora ese tatuaje Tú no lo ves Y desconectas Desconectas con esa conexión Porque tú no ves ese tatuaje ya Ya tú no lo ves Y Javier sabe que lo tiene Tú le tienes ese casco Andrés Andrés sabe que tú le tienes ese casco Porque se acaba de dar cuenta Ah se acaba de dar cuenta Pregúntale si lo quiere dejar ahí en su cabeza Lo quiere quitar Lo quiere retirar Retíralo Me dices cómo lo hace Me dices cómo lo haces Y le retiras el casco a Yair A Yair Simplemente lo recono Muy bien Ahora tú observas ahí Al humano luz de David ¿Lo estás observando? Sí Déjame con David Es cambio David me escuchas Sí Ahora tú observas que tu humano luz Elimina este locks Con sus cascos Me dices cómo lo hace Me corta la cabeza Muy bien Desapareció la entidad Que molestaba a Yair La pareja de tu madre ¿De acuerdo? Sí Está libre tu madre ahora Y Yair está libre Sí Bien ¿Listos para regresar? Dile a tu madre que regrese a su cuerpo Dile a Yair que regrese a su cuerpo Y a Andrés que regrese a su cuerpo Ya ¿Listo para regresar David? Sí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me corto Perfecto Cuento de 5 a 1 Cuando llega 1 abres tus ojos 5 Muy bien 5 Comienzas a regresar Sientes tus piernas Muévelas 4 Más despierto Sientes tu cuerpo 3 Sientes tus brazos Muévelos 2 Sientes más tu cuerpo Completamente despierto 1 Abre tus ojos Hola David Listo Hola David ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola William ¿Cómo te sientes? Bien Excelente sesión ¿Recuerdas? Esta raza reptil fuerte ¿no? Sí Sí Muy resistente Como intentando Evitar su extinción Se venía que era ilógico Gracias Bien Esas razas Que existen en cuarta dimensión Y que controlan a todos los planetas De tercera dimensión Existen para ser Destruidos Sin contemplaciones Así de sencillo Muchísimas gracias David Por tu sesión A Gabriela Muchísimas gracias Si no hubiera sido por ella Si no hubiera sido por ella Esta información No hubiera surgido Gabriela Puedes activar tu micrófono Me parece excelente Es verdad Descubrenos tantas cosas Como Que te pasen No crees Simple Que ve No No se te entiende muy bien No se te escucha muy bien Lo que quiero saber es Tu autorización Para publicar este video De acuerdo Yo cubro Si no quieres que aparezcas Yo cubro tu rostro Y ya listo Si Bien Quiero que cubran mi rostro Bien Perfecto Entonces así será Gabriela Muchísimas gracias Quedaste libre Una conexión muy fuerte De tu parte Desde Desde tu gestación Tercer mes Te venían siguiendo Y te colocaron La primera trampa Cuando el libro Ya estás libre No tienes implantes No tienes cascos Dos razas reptiles Actuando En ti En tu familia Y en tu trabajo Tienes La vía libre Ahora En adelante Debes mantenerte tranquila Vive el momento El pasado no existe Ya Correcto En esa medida En esa medida Va a fluir más las cosas Y te vas a sentir muy bien Muchísimas gracias Gabriela Que tengas Un muy buen día Me mantienes en comunicación David Un fuerte abrazo Estamos hablando Gracias